Estoy nerviosa, estoy feliz y nerviosa. Todos sueñan con un final feliz, ¿no? ¿No? Estoy por ver el amor de mi vida, por primera vez en mi país. Estoy esperando hace cinco años. La primera vez que nos vimos en persona me propuso casamiento. No me lo esperaba, pero estoy tan enamorada. Es lo que siento, es mi sostén y, bueno, es protector. Siento que quiere lo mejor para mí. Nacimos para estar juntos. Entonces, si no me caso con Florian, sería imperdonable. Bienvenidos a la Terminal 4 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Ok. Oh, cariño. Te amo. Estás cansado. Soy Florian Zucay. Soy de Albania y tengo 28 años. La verdad, esperé mucho este día. Es la primera vez que vengo a este país en avión. Mi ciudad es antigua, pequeña y linda. Stacy vino a mi país ocho veces en cinco años. Estoy muy enamorado de ella. Me propuse casamiento. Y ahora el plan es casarme con Stacy y empezar una vida nueva en este país. En Albania trabajo como modelo y voy al gimnasio, sí. No tengo problemas. Conseguiré un trabajo y tendré dinero para cuidarla y hacerla muy feliz. Antes de conocer a Stacy, no tuve relaciones largas, ¿entienden? ¿Cuánto duró la última? Un mes. Conocí a Stacy en internet. No hablo bien su idioma, pero estoy saliendo con ella porque la amo. Es maravillosa conmigo. Y me ayuda. ¿Cómo estás? Estoy cansado. Diego, por fin está conmigo aquí. ¿Estás contento? Sí, mi ángel. Estoy contento de estar aquí y empezar una vida nueva con Stacy. Estoy feliz y ansioso. Bueno, podrías mostrar más emoción, ¿no? Bueno, cariño, bien. Ok. Vamos, vamos. Ay, vamos. Bienvenido a casa, cariño. ¿Qué sientes? Estará bien. ¿Luzes bien? Pensé que estaría un poco más entusiasmado cuando me viera por primera vez. Esperamos cuatro años y medio a este momento. Y hoy para mí es un día muy importante. Supongo que esperaba que soltara las valijas y corriera hacia mí como en las películas. Espero que esté feliz. Ay. ¿Me das mis botas? Tengo que cambiarme los zapatos. ¿Tienes que cambiarte los zapatos? Sí. ¿Me ayudarías? Sí, mi ángel. Me duelen los pies. Ven aquí. Ay, cariño. A cambiar los zapatos de la señorita. Ay, jala más. Estuvo muy bien. Quería estar linda y sensual para ti. Ay, cariño. Hermosos pies pequeños. Pies pequeños. Te amo. Yo también. Florian besa muy bien. No puedo mentirles. Vamos a Manhattan. Sí, mi ángel. Y me encanta besarlo. Es como... Me succiona el labio y me muerde un poco. Y no tenemos problemas en la cama. Cariño. Cariño. Perfecto. Me mordiste el labio. Espera, mamá. Ponte adelante. Ponte adelante. Quiero estar adelante. Los más altos atrás. Pero es que tú y el abuelo... Abuelo, ponte adelante. Quédate, quita. Mamá, basta. Queríamos inventar coreografías con esto. No. ¿Listo? Éramos buenos haciendo TikTok antes de que lo inventaran. Super, 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 super cool. Who that, who that, who that? It's all game but new. You're gonna love me. You're gonna love me. You're gonna love me. You're gonna love me. Sí, eso es. Muy bien. Uh. Uh, me gusta este. Mi mamá se esfuerza... Mucho. Demasiado. Sí, con nosotras. ¿Cómo lo haces? Sonríe, mamá. Mamá, solo mira el teléfono y copia los movimientos. Solo mira el teléfono y copia los movimientos. Ahora inventa. Pero ella no es una mamá como las demás. Es más jovial. Uh. ¿Me salió bien? Sí. Bueno, lo practicaré. ¿Listos? Vamos, Aspen. Florian llegó recién. Y mi relación con mi hermana está a punto de cambiar. Boom. Raro. Pero ahora quiero enfocarme en mis hijas y mi papá y ocupar este tiempo en crear recuerdos con ellos. Ok. ¡Ah! ¿Y si eso se hace viral? Fue divertido. Es decir, si practicamos será perfecto, ¿no? Comamos panecillos. ¿Quién los hizo? Mamá. ¿Estarán ricos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Vamos a ver si Debbie y Reina! ¿Cómo estás, linda? Debbie y Reina son muy amigas mías y de Stacy desde que éramos niñas. ¡Hola! Reina nos protegía cuando nos hacían bullying cuando éramos niñas. Siempre nos apoyó. También nos defendió, en especial, con nuestras relaciones. ¡Hola, Debbie! ¡Hola! Conocimos a Debbie cuando teníamos 20 años. Nunca nos aburrimos con Reina y Debbie. A veces son algo alocadas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estoy sorprendida! Parece que recién llegaron del gimnasio. ¿Dónde está Stacy? Hoy llegaba el prometido de Stacy. Lo fue a buscar. ¡Shh! ¿Contenta? No quiero parecer contenta. Cuéntanos. Bueno, su visa fue aprobada. Conozco a las mellizas desde que teníamos cinco. Eran dos niñas distintas y son dos adultas distintas. Y tengo una relación distinta con cada una. Y también soy la parte neutral. Diviértanse comprando. Sí, diviértanse. ¿Sí? ¡Adiós, chico! ¡Adiós, niña! ¡Compren muchas cosas! Stacy es más sensata con sus relaciones. Y Darcy solo se enamora. Y si no es correspondida, sigue amando el amor. Estoy contenta de verlas. ¡Lo sé! ¿Qué tienes en la bolsa, Debbie? Bueno, tengo champaña. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ah, Deb! ¡Qué rico! Me viste preparada. Bueno, es que las extrañé. Yo también te extrañé. ¡Oh, que no se rompa! Sí, gracias, querida. Bueno. Un hermoso día de amigas. Bien, bien. La última vez. ¿Y Mike? Sí. Se lo ve bien. Sí, está creando vínculos con sus nietas y estuvo grabando para TikTok en el patio. Y nos divertimos bailando. Sí, vi algunos bailes. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Explotó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo sonido! ¡Es un sonido hermoso! Padres de maní y burbujas. Entonces... Bien, gracias. ...Stacy se casará. Sí, es increíble. Estoy ansiosa por conocerlo. Ahora no sé qué siento. No sé si ya debería confiar 100% en él. ¿A qué te refieres con eso de confiar? Vi unas fotos de Florian en Internet y no eran agradables. ¡Ah, mierda! ¿Tienes las fotos? Sí, sí. ¡Oh! 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 Gracias.